¿Cómo están todos? El proyecto que voy a presentar a continuación es el diseño de un ECAG analógico controlado por Arnudino que muestra resultados de parámetros cardíacos a través de un dispositivo André. Mi nombre es Giovanni Santamaría. En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la población adulta. En el caso del Ecuador no se queda atrás. El 30% de la población superior a 40 años puede tener alguna enfermedad cardiovascular. Además del factor del envejecimiento, factores como el hereditario o factores como por ejemplo los malos hábitos pueden ayudar a tener este tipo de problemas en el futuro. Entonces, un control médico adecuado puede prevenir este tipo de problemas y en el caso de que existan puede corregirlos. Todo esto se puede analizar a través de diferentes equipos médicos para revisar la actividad cardíaca y uno de estos es el electrocardiógrafo, que además de ser un equipo de diagnóstico permite hacer seguimiento a tratamientos de pacientes los cuales tengan algún medicamento que influye en la actividad eléctrica del corazón y esto pueda dar algún problema. Entonces, el problema aquí va en que el electrocardiógrafo es un equipo médico que nos permite registrar la actividad eléctrica del corazón. Es fundamental para un diagnóstico. El problema aquí radica en la accesibilidad que se tiene este equipo a su elevado costo y en algunos casos lo complicado que este equipo llegue a ser para conseguirlo. El circuito diseñado está compuesto de tres etapas. La etapa de adquisición de datos, la etapa de control y la etapa de visualización. La etapa de adquisición de datos está compuesta de cuatro cables que van directo a cada una de las extremidades del paciente. Va a un módulo en el cual se puede procesar esta señal, se la condiciona, para que esta vaya a lo que es la etapa de control. La etapa de control está compuesta por un Arduino Nano, el cual, mediante comunicación via Bluetooth, va a enviar a un dispositivo Android parámetros como el cardíaco, o sea, la señal eléctrica cardíaca y además los latidos por minuto. En el dispositivo Android, además de poder visualizar estas cuestiones, como lo son la actividad eléctrica y los latidos por minuto, yo voy a tener control de las derivaciones. En este caso, este dispositivo está diseñado para tener control y visualización de seis derivaciones. Entonces, la propuesta de valor de este proyecto es que es un equipo económico, 250 dólares es el costo del mercado en comparación a los 1,500 aproximadamente, si no es más que cuesta este dispositivo. Es fácil de usar por la interfaz que es intuitiva para cualquier usuario, confiable dado a que fue diseñado siguiendo parámetros de construcción de equipos biomédicos, accesible y portátil. El segmento de clientes al cual va destinado este proyecto es a médicos no especializados en el área de cardiología. Están realizando, por ejemplo, este tipo de médicos, realizando trabajos en una zona rural, están, por ejemplo, haciendo, como mencionaba anteriormente, algún tratamiento el cual puede afectar la actividad eléctrica del corazón y enseguida en tener un seguimiento. Los médicos especializados en el área de cardiología que quieran llevar un equipo portátil, trasladarlo a todos lados sin ningún problema, y usuarios en general que requieran llevar un control de la actividad eléctrica del corazón. Por último, tenemos la interfaz de usuario. En esta consta el nombre, edad y sexo. Estos dos últimos, gracias a los latidos por minuto que son registrados por el módulo Arduino, se puede visualizar el estado del paciente según estos dos últimos parámetros. Podemos visualizar también la señal eléctrica proveniente del módulo Arduino, proveniente del circuito. Tenemos una etapa de control de lo que son las derivaciones, seis derivaciones. Y por último, y no menos importante, un apartado llamado etapa, en el cual según la edad que una persona tenga, se puede registrar esto. En este caso, 24 años, es adulto temprano. Equipo fácil de usar, accesible y económico. Tecnología médica al alcance de todos. Tecnología médica al alcance de todos. Tecnología médica al alcance de todos. Tecnología médica al alcance de todos.